Amigos de Revista y de Sociedad, tenemos el gusto, el placer y el honor de despedir el programa de hoy con un amigo aparte de una gran voz, Manu Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues para nosotros es un, como digo, un placer recibirte en este programa. Ya teníamos ganas de que pasar por aquí también, Manu, porque llevamos bastante tiempo detrás de ti, ¿eh? Sí, me cuesta un poquito, cuesta un poquito pillarme, la verdad. Bueno, pero al final aquí estás, que es lo importante, empezando 2013 con alegría, con ilusión y sobre todo con mucha pasión por la música. Exactamente, sobre todo eso siempre, que no falte, es la ilusión. Y con dos espectáculos en marcha, Mi Nombre es, un espectáculo donde tú realizas todas las imitaciones de los cantantes que van en los espectáculos, y es Rafael, Nino Bravo, Elvis, entre otros. José Feliciano y unos cuantos más que van a ir incorporados en la lista de imitaciones. Y con esos homenajes que estás haciendo a Nino Bravo con bandas de música en directo. Exactamente, es un espectáculo que llevamos con las bandas, junto a otros dos cantantes más, que la verdad está funcionando muy bien y está teniendo una gran acogida entre el público. También va a tener una gran acogida, estoy seguro, en la canción que nos vas a presentar para cerrar, en la revista social número 148, Amparo, se llama Por ti volaré. Ay sí, con una gran voz, ¿eh? Muchas gracias. Bien lo sabes, bien lo sabes. Para todos ustedes, nos despedimos hasta la semana que viene con Manu Rodríguez y Por ti volaré. Gracias. Hasta la semana que viene, amigos. Nos vemos con Manu. Cuando vives en el sueño, el horizonte faltó de palabras. Y en la sombra y en tres luces, todos negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado de mí, por un abismo. Oye, te llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera, que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin contigo viviré. Cuando estás lejano, cuando estás lejano, cuando estás lejano, sueño un horizonte, falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, con la luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera, que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin contigo yo viviré. Por ti volaré, por ti volaré. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por ti volaré. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por ti volaré. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por ti volaré. Gracias.